Sí, creo que la verdad contento por el triunfo, creo que tenemos un grupo bárbaro en todo sentido, así que, que nada, la verdad muy contento por haber dejado los tres puntos en casa. Han agarrado una rachita importante, seis partidos que no pierden, ahora van a enfrentar a uno de los punteros. Sí, creo que se vienen haciendo las cosas muy bien, tanto en toda la salida de la cancha, tanto defensivamente, en el medio campo y arriba, y bueno, hay que seguir por ese camino, escuchando lo que dice el profe para seguir mejorando. Un partido complicado, cancha sintética, uno de los punteros del campeonato, va a ser un duelo importantísimo por ti. Nosotros somos complicados. Así que no, contento. Hay que bajar al líder ahora, hay que bajar al líder. Hay que ganarle, hay que ganarle, como vamos a todas las canchas, ganamos. Así que contento. ¿Cómo está el grupo? ¿Todo bien? Bien, ¿qué te parece? Imaginate, estamos todos re locos, sabemos que somos unos muñecos, pero bien, contento, contento, la verdad que hay mucha armonía, creo que la venimos llevando muy bien y eso se siente, ¿no?